Guaros de Lara llegó a España para instalarse en Zaragoza luego de pasar por Frankfurt y hacerse de la Copa Intercontinental. Ahora el equipo crepuscular, en la continuación de su gira Guaros World Tour, estará en esta provincia española para enfrentar a equipos de la ACB. Los larenses entrenaron este miércoles en el gimnasio siglo XXI y ahora esperan cada uno de los compromisos que se cerrarán formalmente en las próximas horas. Hasta aquí esta edición de Time Out, les habló Miguel Bastidas, nos veremos en la cancha.